Amigos de Agente 305, muy buenos días. Estamos en el día después de que esta belleza de ejemplar, Essential Quality, ganase el Belmont Seix. Estamos aquí con su groom, con Iván. Iván, antes que nada, felicidades, hermano. Mira esta belleza y en las condiciones que está. Está muy bien el caballo, sí. Un campeón. Cuéntanos una cosa, Iván. Este es un caballo que se ve muy manso, sin embargo es un guerrero en la pista. ¿Cómo describirías tú? Tú que vives y compartes con este ejemplar todos los días. ¿Cómo describirías tú Essential Quality? Bueno, pues sí es un caballo muy tranquilo, pero también tiene su carácter. Aquí adentro es tranquilo, pero cuando cae en la pista sabe que tiene que ir a correr y él se anima. Cuéntanos, ¿qué tal amaneció el caballo? Lo vemos que está con el mismo ánimo y lo que ayer estuvo corriendo, 2.400 metros. Sí, subo durar la carrera, pero pues él amaneció muy bien, amaneció contento y sanito. No le pasó nada y todo bien. Todo está tranquilo, viene el caballo, sí. ¿Tú consideras entonces, porque Brad nos comentaba algo en esta semana en la entrevista, que es clave en este ejemplar, como que este ejemplar se recupera muy rápido de los esfuerzos? Sí, de hecho parece que ni corrió. Él amaneció como todos los días, no amaneció cansado ni nada. Hay un video que hemos visto que posteó Jorgito Ábrego en las redes del caballo acostado, recibiendo masajes y limpieza de cascos. ¿Ese es el caballo de Essential Quality que tú estás acostumbrado a lidiar todos los días? Pues sí, de hecho casi a la mayoría de los caballos se les hace casi el mismo trabajo a todos. En especial, algunos sí les tomamos más atención cuando van a correr en la carrera, pero sí, de hecho todos los días. Iván, cuéntame, ¿cuánto tiempo tienes tú en el trabajo de groom como caballerizo? Llevo aproximadamente siete años. ¿Siempre con la cuadra de Bradcox? No, aquí en la cuadra de Bradcox llevo aproximadamente tres años y medio, cuatro años. De todos los ejemplares que has cuidado, ¿es este tu mayor orgullo o has tenido también otros en este periodo de tiempo? Pues hay muchos caballos y todos son buenos, pero pues ese es un buen orgullo porque es una carrera grande. De hecho todos tienen sus créditos. ¿Cuál consideras tú que sería la mejor palabra que describe a Essential Quality para ti? Porque yo diría, yo considero que el nexo, el bond que se genera entre un caballerizo y el caballo es tal que es parte de tu familia. ¿Con qué palabra lo describirías? Como un amigo. Sí. Iván, me comentabas que tú eres de México. ¿Qué parte de México? El estado de México de Texcoco. Texcoco, Estado de México. ¿Quieres mandarle algún saludo a tu familia por allá? Pues sí, a mi familia que siempre me está apoyando y pues, aunque las tenemos lejos, pero siempre están con nosotros. Y a todos mis amigos por allá. Buenísimo, de verdad que te felicitamos. Sé que ya Essential está así como que bueno, ya nos dejé que hablaran demasiado frente al puesto, ya estoy listo, déjeme tranquilo. De verdad que te felicito, Iván. Muchas gracias y bueno. Bueno, de verdad, felicidades, bendiciones y gracias por este campeón Essential Quality que nos deleita el día de ayer con la victoria en el Belmont Stakes 2021. Seguimos así con más de Agentes 305 y la cobertura del Belmont Stakes de este año 2021.